Citysport cinta de correr caminar plegable Es una cinta para andar, a máxima velocidad, andas rápido, no vale para correr. Nosotros la compramos para eso y cumple perfectamente su cometido. La calidad de los materiales es regular, pero la relación calidad-precio es aceptable. Sin mando no funciona. Nosotros tuvimos un problema con el mando y el servicio de atención al cliente de la empresa vendedora, no es Amazon, contestó en el día y nos mandaron otro de respuesta. Buen servicio. Compra recomendable por precio y por servicio de la empresa vendedora. Walk Slim Cinta de andar plegable y motorizada Es lo que esperaba, ocupa muy poco espacio tanto en uso como plegada la barra. Parece que funciona bien, aunque aún tengo que probarla un tiempo para ver si todo está correcto. Manual en español, eso se agradece y mucho. Contras, tendrían que explicar mejor cómo levantar la barra, porque en el manual no explica bien, y he tenido que consultar en las preguntas de otros compradores. Además de que la palanca esa, no interruptor como lo llaman, está muy dura y no me parece un sistema muy cómodo. Gracias por ver el video.